¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poquito CFT's, ¿no? Que hay ganas Bueno, ya veis que tengo aquí unas ropitas Estos buenas, ¿eh? Estoy todo guapetón Y bueno, esto ya es el juego completo, o sea que voy a explicaros primero un poquito, ¿no? En la beta ya nos dejaban ver que había como reputaciones Distintas misiones o distintas, pues Facciones, por así decirlo Y cada una, pues tenemos como nuestro nivel propio, ¿no? Con cada una, depende de las misiones que hagamos Estas son las de buscar tesoros Estas son las de matar ejeletos Y estas son, pues, de comerciantes, ¿vale? Te piden especias, te piden animales Gallinas, cerdos, ajositas, ¿vale? Y depende, bueno, hay un tío también que En conjunto, un poquito estas tres Que primero te dice, está en la taberna Primero te dice que las subas todas a nivel 5 Cuando las subas todas a nivel 5 Te dice que las subas todas a nivel 10 Y ahora, no he hablado con él, pero seguramente me diga que las subas todas a nivel 15 O algo de eso O sea que, bueno, acabo de subir a nivel 11 con la tía esta, ¿vale? Con la de la alianza de comerciantes Lo que no he comprado la mejora de niveles Eso lo tenéis que hacer vosotros también Cuando subís a nivel 5, pues lo mismo Suben o dan como un rango así Marino comercial, no sé qué tal Vale, si os lo compráis y listo Ya como que cuenta, ¿vale? O sea que yo ahora tendría que comprar este Vamos a darle ahí Ahora me subirían las misiones Ya habéis visto que cuestan 20 Ahora son 40 O sea, son misiones más caras Mejores supuestamente, ¿no? Y ya pues, el siguiente es a nivel 15 Ahora en principio, bueno Podríamos comprar esto que se nos va desbloqueando también Está a nivel 5, está a nivel 10 y tal Son simplemente skins, ¿vale? No vale nada No tienen poder en mágicos Ni mucho menos, ¿vale? Y bueno, ahora voy a ir a hablar con el tío este Que nos decía que subiéramos todo a nivel 10 A ver qué se cuenta, ¿vale? Está aquí en la taberna En todos los outposts O sea, que a ver qué dice Está aquí muy misterioso, ¿veis? Con los ojos así Parece como un fantasma, ¿no? A mí me recuerda con esos ojos Igual es de un barco fantasma o hueso Este habla muy raro Vamos a ver qué dice Me llamo George Y tal vez posea la llave A través de las historias ocultas en los mares 5 en todas ¿Veis lo que digo? Que primero me decía 5 Ahora 10 Lucha duro, sube bien Amigo Encantado Encantado Sí, 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 sí Pero dime algo diferente, ¿no? Cabrón Que no había comprado el de los acaparadores de oro ¿Vale? Soy muy listo Muy inteligente Es que estoy intentando subir el de El de las almas Pero realmente no sé por qué O sea, que de momento Me da un poquito igual Ahora sí, ¿no? ¿Me cambias la historia? ¿O qué dices, amigo? Me llamo George Y tal vez posea la llave A través de las historias ocultas en los mares Quien ya tuvo 10 Ahora sí cambia Si mucho navega El 15 verá Tras una corta espera Pues eso Que tenemos que subir a nivel 15 ¿No? Este hijo puta va a estar así Hasta que nos cansemos del juego ¿Verdad, cabroncete? Que tío Pero bueno, pues eso Tenemos que subir a nivel 15 No tiene más misterio Y cuando sigamos Cuando sigamos a nivel 15 Pues tendremos que irnos A nivel 20 seguramente Bueno, ahora no tengo dinero No tengo nada Tengo solo una misión ¿Vale? Travesía Es una de estas de De capturar Ah, claro De esta además puedo pillar ya El de nivel 15 De los esqueletos ¿Vale? De matar esqueletos Que no lo vamos a hacer Voy a hablar con este Para pillarle ya de paso El de nivel 15 ¿No? Que lo tenemos aquí para comprar Y por cierto Si ahora se lo compro Porque esto es lo mismo Nos desbloquea a nivel 5 Al 10 Y al 15 Pues nos dan materiales ¿No? Así que tenemos ya misiones Más importantes Que podemos pillar una ¿No? A ver que tal Estas son ya os digo Tesoros Acertijos Todas esas historias Luego la de las calaveras Pues es matar calaveras Simplemente quizás se cogen No voy a enseñar Que se cogen ya de paso ¿No? ¿Dónde está? Por aquí Bueno Aquí está la señora De las calaveras Y luego por último Tenemos la de la mercancía Que es la que Los comerciantes Que es la que hemos visto El preciante ¿No? Oye ¿El preciante? ¿Qué coño he dicho ahí Al principio? Joder Entonces ahora Si apretas la E Verás que tienes cosas Tienes Pues lo que es esta misión ¿Te gusta Ponerme la cara? Oye Escucha ahí Joder Ahora eso Con el click izquierdo Lo ves tú ¿Vale? Y con el click derecho Lo enseñas ¿Sabes? Ahora relájate Guarda eso ¡Dale a la aquí! Me cago en todo ¡Dale a la aquí! ¡Dale a la aquí! Te puedo quitar vida Por cierto No hay fuego amigo Pero me das miedo Bueno mal Bueno mal Pues eso Tenemos dos acertijos Aquí este por ejemplo Pone cross hollow Oculta tesero de antaño Cofres rebosantes Y no precisamente de estaño Pues eso Cross hollow Es el nombre de una isla ¿Vale? Habría que venir aquí al mapa Acercar un poquito Y buscar cross hollow Vamos a buscar cross hollow Cross hollow Cross hollow ¿Veis? Aquí está Una isla que se llama cross hollow Por la marcas Nosotros estamos ahí Vamos a ver que más tenemos que hacer Uy Aprietas a la E Y miras el siguiente mapa Este es un mapa ¿Vale? Pues hay que buscar en el mapa este Esta isla ¿Vale? Es más complicado Porque no tienes el nombre Pero pues eso Hay que recordar el este Más o menos la forma Hazlo tú Búscalo tú Dale a la F para seleccionar ahí el mapa Y busca la isla esta ¿Esta? Esa es Tiene toda la pinta Y ahora la marcas haciendo clic izquierdo Ahí está A ver Aleja el mapa Para ver dónde estamos Bueno ya ha salido Da igual Ya lo hago yo Lo dejamos Y vale Tenemos ahí más o menos Y ahora nos queda Apretamos la E otra vez Y tenemos otro acertijo Que nos dice Entre el cielo azul y el mar profunda Devil Rige es la llave A una riqueza nada diminuta Pues eso Devil Rage Hay que buscar Ahí está eso Y con lo de las velas ¿Cómo sabes cuándo Cuando están bien puestas Y cuándo no? Pues Se nota que empuja más el viento hacia ellas Mira la vela blanca de arriba Que te he dicho antes Esa es la dirección del viento Tienes que ponerlas al contrario justamente Bueno es que ahora mismo no Es que ahora mismo vamos en contra Sabes Ahora mismo está complicado Lo que te digo Hay veces que no Que no favorece el viento Y se va más despacio lógicamente A ver que me pierdo Que guapo Es de aquí arriba Ahí puedes sacar el catalejo y eso Y mirad más lejos Cuidado tú Tenemos una hasta delante Sí, la verdad Me cayo Me cayo Me cayo Pero antes de que caiga La sujetas Y así luego cuando te diga Suéltala Pues cae mucho más rápido ¿Sabes lo que digo? Ah Te refieres a darle a la F Y ya está Y va sola Claro O sea tú cuando tiras el ancla Le das a la F Vamos a tirarla ¿Ves? Y ya cae sola ¿Ves? Pero Como ves tarda mucho Tarda como 5 segundos O sea así Entonces yo lo que hago Ayúdame a levantarla Corre Yo lo que hago es mantenerla O sea le doy a la F La dejo caer un poquito Pero aquí la sujeto ¿Sabes? Entonces cuando tú me digas Tira el ancla Pues le voy a tirar el ancla Y va a tardar en vez de 5 segundos A lo mejor 2 ¿Sabes lo que digo? Entonces vamos a parar más Vamos a ser más precisos A la hora de parar donde queremos ¿Sabes lo que digo? Sí, sí Voy otra vez Madre mía Madre mía Ombra al agua Ombra al agua Ombra al agua Joder Se lo podrás hotar a tus nietos No te preocupes Y prepárate en el ancla Es lo que te digo Déjala caer un poco Y sujétala Dale a la F Sujétala ¡Ah cabrón! Tenías que haber hecho antes No sé por qué No sé por qué Me espero demasiado Sí, te has esperado demasiado Pero no pasa nada Pensé que tenía una vuelta Aquí igual nos chocamos ahora Sí, nos vamos a chocar Que hago en todo Baja abajo Y repara por ahí A ver, pues sacas el acertijo El ancla está hecha ya Y ahora al pisar tierra ¿No? Crojalo, oculta Tesoro de antaño Cofres rebosantes Y ahora se está Se está revelando ya Al llegar al solitario Cangrejo pintado De la playa del norte Estarás más cerca Ocho pasos al este sureste Allá harás tu recompensa Pues eso Hay que buscar Un cangrejo pintado De la playa del norte Bien, bien, bien Cangrejo pintado Vamos a acercarnos A ver qué hay por aquí Baja la verita Ocho pasos al este Sur oeste A ver, desde el cangrejo Este sureste Es que la movida De los pasos es eso Que lo de los pasos Es muy relativo ¿Sabes lo que te digo? No me gusta a mí mucho Ese sistema De los pasos Es que según presiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Claro, según presiones Puede ser más grande o más corto Aquí está, aquí está O sea que ahora acabamos Esqueletos, esqueletos Para atacar Tienes un combo de 3 espadazos ¿Vale? También puede bloquear Con el click izquierdo Y luego dar Ya toma por culo Y por último puedes Mantener el golpe ¿Sabes? Lo empuñas así Y lo tiras ¿Sabes? Por eso te cansas un poquito Das una buena hostia así Bueno, pues Que acabemos aquí Vete para acá Para la cueva esta Aquí he visto yo Una cuevita Pero luego puede ¿Qué ha sonado, loco? Ha sonado Esos cañón Nos están disparando Hostia puta Hostia puta, loco Hay que subir corriendo Creo que nos han dado Vete directamente a reparar Voy Voy a levantar yo el ancla Y nos la piramos De aquí Dale, dale Vámonos rápido Loco Vale, está todo tapado Vale, no Vamos de hacerlo Vacía Cuando eso vacía el agua Ahora vamos, eh Nos vamos de aquí Hasta luego Pringados Una pena No hemos podido No hemos podido Investigar la isla esa Que hubiera estado bien Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a escapar Bueno, yo no me voy a subir aquí arriba A ver si me voy a caer otra vez Vamos a mover la vela Ahí Se van a tomar por culo ¿No? Sí, no parece que No, no Vienen, vienen, vienen Que lo intenten Y tiene pinta de que es un poco más grande Ese barco Sí, sí, sí Es más grande O sea, pues lo cogen ¿Tú crees? A ver Tira el ancla ahora, eh Tírala ya Tírala ya Y rápido ahora la levanta Cuando caiga Está levantado Madre mía, loco Dale, dale, dale Mira, va este para abajo Sí, sí Voy para abajo Mira, mira Que se piña Que se piña Son españoles Estima Frena, frena, frena Frena, frena Dice Vaya unos pringados, loco Se han chocado, eh Se han chocado Mira, ya hay uno ahí, eh Hay uno en el agua Hay uno en el agua, loco Que se acelgue Que se acelgue Vaya, locos Estamos bien, ¿no? En el barco Vamos a apagar las luces Que las luces se ven desde muy lejos Apaga las luces Que como al final nos pillen Y vean que tenemos Es un tesoro de mierda Que te van a ganar por él Va a ser una risa Porque les está costando Una de trabajo, loco Joder Están girando otra vez Yo no sé si van a venir para acá, eh Tienen pinta de que sí Eso que, la tormenta, ¿no? Que te la avisan, o qué? Eh, no, es la isla Ah, mira, se están disparando de la isla, eh Los esqueletos Madre Madre Uf Dios, como ha silbado Esa cae Ya te digo Uf Vale Madre Y los otros Yo creo que se han palado O no Esa no llega al final alguna, eh De esas Ya verás Mira esa Esa viene directa Míralo En mi cara Madre Uf Hostia, me he tenido que quitar del timón y todo, loco Vas a dar la vuelta a la isla Eh, no sé si dar la vuelta a tirar del ancla aquí ahora Cuando no lo peamos Y luego pillarles de frente Y hacer otro Pum Otro choque ¿Otro choque? Hacer que se estrellen un poquito No sé si se estrellarán o qué, pero Intentar tirarles algún bolazo, ¿sabes? ¿Y esa calavera que ha encendido los ojos y todo? Sí, eso es como un evento Sí, eso es como me ha dado, dices tú Que nos lanzan bolas desde el cielo Levanta el ancla si puedes No hemos girado nada, eh Cabe un dios A ver si con un poquito de suerte Se han creído que vamos a dar la vuelta No Que pesados Ya te digo Gira la vela Por el otro lado Cuidado el sol Cuidado, eh Madre mía Por el otro lado Lo coge el cañón Intenta darles Vamos a ver A ver si tienes suerte Uf Aquí ahora podemos estar dando vueltas Bastante tiempo, eh Te lo digo Déjalo cargado y preparado Y ponte al otro Pum Hijo de puta Voy a intentar tirar detrás suya, eh A ver si les pillamos así otra Súbela un poco más y eso Hostia, me ha dado, eh Hijo de puta Me ha dado el cabrón, chaval Me ha tirado a escazo Con el franco, loco ¿Qué te hago con el franco desde allí? Sí, sí, yo te digo Hostia Se tiene puntería, no jodas Si quieren guerra, pues les daremos guerra, loco Es lo que hay Pero no tenemos nada que perder Igual ellos tienen más, ¿sabes? Nosotros tenemos un tesoro todo guarro, loco Realmente Posiblemente O a lo mejor no tienen nada Porque llevan un rato O sea que no Puede ser, puede ser Que no tengas nada Jugársela si tuvieran tres cobres Hombre, igual van ya sea obraitos Puede ser Parecía que es un día, ¿no? No, no, no Mira, hay uno aquí, hay uno aquí En el agua Cuidado que igual sube, eh Hay uno en el agua Lo he visto, cuidado Hostia, pues yo casi les doy Cuidado si sube, estate atento Creo que ha subido, eh Ah, no, eres tú, vale, vale El tesoro lo tienes controlado, ¿no? Vale, vale Sí, sí, estoy aquí poniéndome el trabuco Pues si sube, dale Si sube, va a subir por una escalera Vale Eso Lo he visto antes en el agua Pero no sé qué habrá hecho Están arriba intentando ir parando En la... Están tirando del ancla ahora, eh Ya lo he visto, ya Cuidado Se tiran, se tiran Sí, sí, lo veo, lo veo Estás de la derecha, la derecha El cañón de la derecha Toma Cuidado que suben, eh Coge esa Ahí tengo ya la mierda el trabuco ¿Suben o no suben? No sé, yo no los veo Nos han quedado en el agua Han quedado en el agua, parece ¿Puedes ahí? Encima me lío Es así Pues los han dado, eh Los han dado Habría que reparar, champi Voy, voy, voy Les he lanzado otra Que voy a reparar Madre, tú Que atraveso las texturas Mierda, 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 mierda ¿Os han dado? No No parece, ¿no? Uy Vamos ahí, pelotazo ¿Os han dado? Sí, les he dado una Vamos a tirar el ancla, eh Estarte para subirla Sube, 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 sube Vamos ¿Dónde está el barco exactamente? Vale, lo veo allí Allí, a nuestra derecha ¿Se van? ¿Lo está intentando ahí? Sí lo están intentando, sí Estamos entre comillas cerca De la esta, eh ¿Se comillas cerca? Sí Si lo haces recto ahora mismo Vamos hacia la isla No veo mucho Con las luces apagadas Es que con las luces encendidas Se nos ve de la toma por culo Por la noche, sobre todo Ya, ya, ya Como yo la llevan apagadas también Han girado, eh Ya, ya, ya Es esa isla del fondo a la derecha ¿Del fondo a la derecha? Sí Mira, pues vámonos Vamos a intentar irnos A ver si nos dejan Me voy a meter por ahí, loco ¿Te vas a meter ahí? Sí Sube la vela Vamos a subirla un poco Vale, vale, vale Por ahí La bajamos muy rápido Vamos a meternos por ahí Lo que no sé es si podremos salir por el otro lado O si la vamos a liar metiéndonos por aquí Pero... No, no, no tiene salida, eh ¿No tiene salida? No, no, no Bueno, pues nos la jugamos O por lo menos en el mapa no nos lo parece Nos la jugamos, loco Sí, yo creo que salimos por aquí Tira el ancla Vale, vale Ahí está Ah, pues sí, por ahí sale Y por ahí también En todo este mapa estoy mirando yo Es que por arriba El mapa lo ves desde arriba Pero por arriba no hay salida ¿Ves? Hay una piedra Vale, claro Vale, pues yo creo que aquí Igual estamos a salvo Aquí como ves en el mapa hay cruces Para ser exactos hay una cruz Y parece estar para el... Bueno, nosotros ahora mismo estamos en el puto medio La salida o la entrada es esa O sea, eso es el sur Esto sería el norte Está hacia el este de aquí Más o menos Ahí arriba Hay que estar al loro De si vemos al barco O algo, ¿eh? Ha quedado aquí en el barco entonces Vale, no creo que haga falta Pero... Pues si acaso le vemos Pues estar pendiente del mar Y eso, ¿sabes? Lo vamos a aparcar aquí de puta madre, loco Aquí está, loco Cago en Dios Dios es un puto tesoro de mierda también Esto nos dan una puta Si nos dan 200 Ya, verá Ya Estoy oyendo cañones, ¿eh? Estoy oyendo cañones El barco está bien, ¿no? El nuestro Sí, sí, sí Ah, mira, es que veo ahí un barco Acabo de entrar ahora mismo En el barco Yo no veo nada de aquí Yo veo el barco grande No sé si nos estará buscando el barco grande, tú Oh, capaz, eh Porque se han tirado Jajajaja Para detrás nuestra Pues si nos están buscando Lo hemos hecho todos los días Creo que está viniendo, loco ¿En serio? Ah, es que hay dos barcos, loco Creo que se están pegando Dos barcos grandes Espero que se estén pegando Y que no se unan Para venir a por nosotros Sí, sí, se están pegando Para dar la vuelta Lo mejor que se puede hacer En estos sitios tan estrechos Es lujir la vela a toda hostia Para arriba del todo Sí Y levantar el ancla Bueno, girar el timón No sé si girarlo Espérate, no sé si girarlo Para este lado o para el otro De los que tenemos la tierra Yo creo que va a ser para el otro Levanta A ver qué pasa A ver si podemos salir Sin darnos una hostia Y dar la vuelta aquí Es que no quiero Rodear la isla por fuera Pero sí, así Si la vela gira mucho Sin moverse prácticamente Ya lo veo Está controlado Esto para allá Madre, el bus Me ha dado un bobazo esto Mira, a ver barcos, eh Mira, ahí hay uno Ahí hay un barco El hijo de puta Si nos han visto salir de la isla Han flipado ahora mismo Tiene que tirar Hostia, tú Estaban ahí en la vacueva Y todo recto La isla de enfrente Vale, pues nada Vamos a bajar aquí Y a ver qué nos dice El acertijo Ya se nos está desvelando Aquí hay cerditos Una cueva Hostia, una cueva A partir del explorador enjaulado Cinco pasos al oeste A partir del explorador enjaulado Cinco pasos al oeste En el oeste Recorre, verás Como el brillo del oro conjura la noche A partir del explorador enjaulado Coño Mierda Eh, una cueva he encontrado ¿Dónde? Aquí detrás de unas hojas Eh Aquí hay un tío Pero no está enjaulado No sé si estará aquí O sea ¿Es desde abajo o desde arriba también? No tengo ni puta idea Me la ha encontrado de repente Y me he metido Y es bastante, bastante grande O sea, podría haber algo aquí Mira Mira, mira, mira Aquí hay un tío enjaulado Aquí hay un tío enjaulado No sé cómo he llegado hasta aquí Pero A partir del explorador enjaulado Cinco pasos al oeste Noroeste Cinco pasos al oeste Noroeste Cinco pasos al oeste Noroeste Al oeste Noroeste Cinco pasos Desde aquí Vale Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a ver por aquí ¿No? ¿No más? Aquí Sí señor Uf Lo he encontrado loco Entra la curva que decía Joder Pero está abajo Hostia Joder Escondía Escondía Hostia Este creo que es el barril borracho Tú Uy el barril El cofre borracho ¿Y qué pasa con eso? Pues que el que lo coges Enborracho automáticamente Y tienes que llevarlo hasta el barco Topedo Hostia Míralo Míralo Voy a intentar salir de la cueva Jajaja Venga ya llego Ya llego Jajaja Que pedal llevo Jajaja 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 Cuando te acercas un video Empiezo a escuchar musiquita Pues estuvieras tocando Jajaja Yo lo oigo todo el rato Jajaja Pues bien Habría que ir a vender ahora ya Y acabar esta mierda misión Madre mía eh Nos ha costado Pues si la verdad Hostia Venga Un poco más Ya llego Cuando lo sueltas ¿No? Te veo a 100 de ese Jajaja 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 Suéltala Ahí está Perfecto loco Madre mía Bastante bien Vamos a coger los cofres de arriba Y los vendamos echando hostias A ver el borracho este tú Este me imagino de ser el que más note Para llevarlo va a ser gracioso O sea lo veremos a ver A ver Madre mía Madre mía que pedo Uy para abajo me he ido Jajaja Vamos a que caiga el agua Si tuve una escalera para subir Dios Que es demasiado molesto eh Es demasiado molesto loco Vamos a ver el borracho Vamos a ver el borracho Vamos a ver el borracho Vamos a ver el borracho